¡Sapo! 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 Totalmente en vivo, con mucho más de portadas, en una compañía maravillosa. En una, digamos, en una energía que hace sentirse uno más venezolano que nunca. De verdad, muchachos. Tenemos acá, lo traslada uno a esa niñez, a compartir con esos amiguitos del colegio. Y aquí, como estaba diciendo nuestra Dayana, qué importantes han sido ustedes para el venezolano actual. Sembrar a un niño es sembrar para el mundo. Y ustedes han hecho eso en nuestra Venezuela. Sí, claro que sí. De verdad que Kik no recuerda todas estas canciones. Y tennos ahora en vivo la emoción de verdad que nos embarga a todos aquí en el estudio. Y sobre eso quiero hablar. Se está preparando ese relevo, ese relevo para continuar esta ruta de cultura, esta ruta de amor por Venezuela, por nuestra música, por nuestro folclor, en estos nuevos niños que están ahora en esa etapa primaria del colegio y de edad. Miguel Ángel. Se han hecho muchos intentos. Yo conozco, por ejemplo, el caso de un amigo en Cogedes, que al principio se llamaba Serenata Cogedeña, y entonces después cambiaron para Guamonte y ellos han hecho presentaciones acá en Benevisión. Lo que pasa es que no es fácil conseguir un perfil de una persona que tenga la disposición de paralelamente hacer o desarrollar sus actividades, dedicar tiempo suficiente para ensayos, para búsqueda de temas, para selección de temas, para hacer los arreglos. Realmente no es sencillo. Nosotros tuvimos la disposición, nos unía mucha amistad de nuestras familias inclusive, y yo creo que por eso lo logramos. Buscamos la forma y la manera de combinar el tiempo para las actividades. Y bueno, creo que lo logramos porque ya tenemos casi 51.000 años en el tiempo. Yo quiero comentar algo. Es posible que podamos armar una idea, algo como hacer un semillero de Serenata en cada uno de los estados. Qué bonito. Eso es una idea que vengo madurando hace tiempo. Digamos, semillas de Serenata, semillero de Serenata, algo así. Para que, porque en cada estado hay una escuela y esa escuela puede tener un profesor de música que forme tres o cuatro muchachos. Y así subversivamente. Y esa experiencia, experiencia, perdón, yo la tomo prestada de una experiencia que hace Cheo, llamado La Siembra de Juan. Y es como, es como dejar esa impronta en todos los niños del país. Y en todo caso, pues, en todas las generaciones que vienen. Porque como sabemos, todos tenemos un tiempo. Gracias. Claro que sí. Isabel, dígame. Una cosa, para contar con nosotros, a nosotros les invitamos para estos conciertos en el interés de Carreño, el día de la mañana y el sábado, a una señora llamada Andrea Paola. Sábado y domingo. Que dirige un grupo de niños extraordinarios. Eso puede ser, este, la, el tiro, la, 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 la revelación de, la revelación de, de lo que serían los futuros niños que van a ser. Cantan extraordinariamente, actúan, tocan los instrumentos y son unos niños que van desde dos años hasta, hasta quince, seis años. Entonces, con ese, con ese, con ese ejemplo de, mi, mi juguete es canción, se llama la agrupación que va a gestar con nosotros, ahí hay un relevo que puedes, puedes seguir, puedes seguir con los pasos de lo que está haciendo Serenata. Y ellos tienen además capacidad de ser reunidos con los poetas, musicalizan las canciones, o sea, ya están haciendo una labor más o menos como cuando seguimos, cuando comenzamos nosotros. Claro. Además que, como estaba diciendo, sembrar en los niños es sembrar en el mundo. Cuando yo los veo a ustedes, uno, o sea, inevitablemente se va a compartir con papá, a compartir con mamá, a compartir esos momentos que no se te olvidan, que dejan una huella en lo que es la cultura del niño, lo que quiere ser el niño. Y ustedes son, así como, ahorita hay una fanaticada en redes sociales, ustedes son nuestros ídolos de la niñez y lo siguen siendo. Los niños, ahora, ¿han cambiado los niños de hace 50 años? ¿Son diferentes? Pero a mí los ve igualitos, porque se los tiene igualitos. Los muchachos, los muchachos. Yo lo veo aquí. Yo lo dije, que es de verdad, le dicen a los muchachos al Serenata Guayas. Claro. Los Serenatos. Y yo siempre, uno siempre pierde la oportunidad cuando estamos en estos espacios, en la radio, en la televisión, de agradecer inmensamente a los docentes de educación inicial, que fueron lo que proyectaron en casi la mayoría de las instituciones, no en las canciones, porque son pocas excepciones donde tú hoyas en la pública y envíos por radio. ¿Tú lo has escuchado por radio? Bueno, en cierta emisora, si yo soy de Barquisimeto, y allá, por supuesto, digamos, el tipo de radio es diferente. Y claro que sí se escucha en Barquisimeto. Sí, pero ahorita, por ejemplo, con las redes, por ejemplo, las redes, las redes. Yo no sé si tenemos acceso nosotros para aparecernos. Ahorita cada quien quiere hacer su canal, cada quien quiere promocionarse él, cada quien quiere promocionar sus intereses, y de repente esto no está en los intereses de un poco de muchachos. No, hay que mostrarlo. Álvaro, actívese. Claro, hay que mostrarlo. Isabela, mira, yo entiendo esos ojos aguarapados de nuestra compañera Antioca, porque después de regresar a Canaima y conectarse con una música que por donde quiera, dice Venezuela, sin duda, mueve sentimiento, mueve el corazón, nos mueve el alma. Yo tengo unas palabras acá que quiero compartir con toda Venezuela, porque estoy segurísima que todos estamos de acuerdo con esto. El mayor galardón nacional e internacional que puede recibir un artista es el amor por su pueblo. Es lo que ha cosechado, sin duda, en medio siglo de canto, serenata guayanesa. Eso lo dice nuestro también maestro, campesite. Este equipo solo reúne tantos seguidores, y escuchen bien, reúne tantos seguidores como el Caracas y el Magallanes. Es así como es así. Yo sinceramente, yo sinceramente los aplaudo, los aplaudo de pie. Me llena de mucha gracia saber que he hecho tanto por seguir recaudando corazones para lo que es, sin duda, lo que mueve a Venezuela. Fíjense que yo tengo una anécdota muy particular. Mi madre siempre en mi comunidad ha sido de esas que buscan rescatar la cultura, desde el reinado, desde los homenajes culturales. Y ella en una oportunidad hizo la gata en la pulga y el piojo. Y era increíble como el público hacía hasta el miau cuando se come al gato. Entonces, ¿qué se siente para ustedes saber que en tantos países como en México sabemos que hay una interpretación de la pulga y el piojo en España? En Big Ball y en Big Ball. Así es, en España también. ¿Qué se siente para ustedes? Bueno, en realidad esta canción es de origen hispánica. Hemos tenido la oportunidad de visitar la madre patria en varias oportunidades. Una vez estábamos en Tarifa, que es la puntica de la parvilla de la península allá en Andalucía, y salió un grupo flamenco llamado Alma Drava, que cantaba la pulga y el piojo al estilo andaluz. Hemos compartido con amigos de Gran Canarias el grupo Mestizáis en La Palma, con el cual hicimos un disco de vinil. Entonces, ellos cantan, los canarios, la pulga y el piojo se quieren casar a su forma. Y nosotros hicimos, como dije, un disco con ellos, hicimos un híbrido. Empezaban ellos a su estilo y cuando venía la pereza, nos metíamos nosotros y cantábamos al estilo venezolano. Es una canción que nos viene de hace mucho tiempo, como decías ahí. Inclusive, yo una vez conseguí por cassette el grupo... Los Beduinos. Los Beduinos, que era el grupo original de Wilfrido Barco, tocando en merengue ripiado. El piojo y la pulga. No decían la pulga y el piojo, sino el piojo y la pulga. Es una canción que nos viene a España y agradecemos. A nosotros nos la enseñó nuestra mamá Iván la recompuso, poniendo los nombres de animales autóctonos de Venezuela. En vez de decir el zorrillo, la pereza, el maculito, algo parecido. En vez de decir el sopilote, el saburo. Es verdad que es una canción que está en el corazón de la familia venezolana. Y solamente lo que te toman es el maullido que hace... ¡De la gata! ¿Quiere que haga? ¡Claro! ¡Sí! 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 ¿Qué ha sido esta experiencia en estos últimos años con este grupo maravilloso que ha hecho historia en nuestro país? Bueno, yo soy el más nuevo. ¡El más nuevo! Lo que pasa es que yo me crié escuchando a Serenata Bayanesa desde niño. Claro. Y para mí de verdad que es un placer poder estar con esta gama de maestros y de poder compartir y participar en este patrimonio nacional que siempre hemos tenido como bandera de que la cultura no es un gasto, es una inversión a corto plazo. ¿Ok? Y bueno, para mí es un placer de verdad y que estando en esta época y con esto, porque yo lo que tengo son 20 añitos con ellos. No tengo 50, no tengo 50, tengo 20 añitos, pero de verdad compartir con estos maestros para mí es el sueño de un niño poderlo lograr y poder compartir con esta gama. Claro que sí. Mira, y saben, perdón, tiene la particularidad que nosotros somos humanos. Cuando Iván falta, hace la voz de Iván. Cuando falta Miguel Ángel, hace la voz de Miguel Ángel. O sea, él tiene chip aquí, chip, y cuando falta Morito, hace la voz de Morito. Pasando el trabajo, pero a mí sí, a mí sí lo hace difícil. Porque... No puede faltar, ahí me llaman a mí. Lo hacía, lo hacía mi hijo César Eliva, César Eliva que se fue, o todo lo que se fue para España. Inclusive me suplía en concierto, y mi hermano dice que lo hacía mejor que yo. Siempre. Ya sabes tú, es que a Dios no le damos. Así es. Yo lo sigo tratando igual, Dayana le ha dado. Muchachos. Muchachos. Es hora de irnos a un nuevo corte comercial, pero a mí me... Bueno, vamos a preguntarle a los muchachos, a los muchachos de este lado, ¿qué quisieran escuchar? Yo muero, de verdad, ya escuchamos papagayos, pero a la una es una de mis canciones. Por favor, coincido. No, vamos a la una, con a la una. A la una. A la una, a la una, a las dos, el reloj, que se casa la luna y el granito de arroz. A la una, a la luna, a las dos, el reloj, que se casa la luna y el granito de arroz. A la una, a las dos, el reloj, que se casa la luna y el granito de arroz.